Pero también sabemos que somos una familia en Cristo, amén Y a eso hemos venido, para integrarnos a esa familia Porque hay una verdadera familia en Cristo Y queremos realmente llevar ese apellido, ese nombre con dignidad, aleluya Bendito sea el nombre del Señor Vamos a abrir sus Biblias en Efesios Efesios capítulo 4 Verso 1 dice Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno De la vocación con que fuisteis llamados Amén Con toda humildad y mansedumbre Soportándonos con paciencia los unos a los otros En amor Solicitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Un cuerpo y un Espíritu Como fuisteis también llamados En una misma esperanza ¿Qué dice? De vuestra vocación Ahora hermanos Nosotros tenemos una misma esperanza Amén Y dice en el libro de primera de San Juan Capítulo 3 ¿Cuántos se sienten privilegiados de estar aquí hermanos? Pudiera estar usted en otro lugar Pero usted está en el lugar correcto Primera de Juan 3 dice Mirad cual amor Nos ha dado el Padre Para que seamos llamados Hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Y todo aquel Que tiene esta esperanza en Él Se purifica a sí mismo Así Como Él es Puro Oremos hermanos Nuestro Dios Nuestro Padre Aquí estamos en tu presencia En esta hora Padre Creyendo que tú puedes sujetar Todo espíritu contrario A tu Espíritu Santo Creyendo que tú puedes limpiar mis labios Para solamente hablar Señor Tu simiente que puede producir vida Señor no necesita Padre Ninguna sensación humana Solamente se necesita tu palabra limpia Pura Y ella producirá según su género Te ruego que en esta hora Padre Tú nos ayudes Señor Bendigas este Este grupo tan precioso Señor Padre Aquí estamos delante de ti Señor Creyendo que tú Señor Nos vas a ayudar en esta hora Para echar fuera de este lugar Todo espíritu que sea contrario a tu Espíritu Santo Y que Padre mío Todo espíritu se sujete Padre en tu nombre Aquí estamos Padre Para darte gracias Por la oportunidad que nos das De ser tus hijos Gracias Padre Queremos decirte Muchas gracias Por ser tus hijos Nos encomendamos en tus manos En el nombre precioso Del Señor Jesucristo Amén Tomen su asiento amados Gracias a Dios que Tenemos un lugar cómodo Me gusta su púlpito hermano Pero yo sé que ya está ocupado Dijo un hermano Búsquese otro Hermano yo también Dios me está llamando Para ser pastor Y el pastor le dijo Pues busque su púlpito El problema es Hermano cuando Pero no llegamos a la unidad En el espíritu Hacemos divisiones Pero Dios no quiere un cuerpo dividido Dios quiere un cuerpo unido Dios antes de levantar apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Él pensó en la unidad Del cuerpo de Cristo Y yo creo que Dios Antes de levantar esos ministerios Tiene que pasarlos Por un proceso De mucho fuego De mucha prueba Un proceso De mucho sufrimiento Para que nosotros Aprendamos bien las lecciones Entonces Dios nos ha llamado A eso hermanos No a dividir el cuerpo De Cristo Sino a unirlo Pero hay tantos espíritus Hermanos Que Es tan difícil La tarea Hermanos Es tan difícil La tarea Para Efesios 4 11 Pero para Dios No hay nada imposible Para Dios Todas las cosas Son posibles Y Él va a tener Una iglesia Una iglesia unida Una iglesia preparada Un pueblo listo Para el rapto Él dijo Ya no te llamaré iglesia Ahora te llamaré novia Y yo creo Con todo mi corazón Hermanos Que nosotros estamos Con esa esperanza De que Él prometió Y Él viene a buscar Una iglesia Que ya no se le llama iglesia Se le llama novia Y yo creo hermanos Que nosotros Tenemos que entrar Tanto En una unidad Con Él En un solo entendimiento De que En el rapto No va a haber Ni 500 Ni 600 Ni 700 En el rapto A tomar De la fuente Pura del Espíritu Santo Bendito sea el nombre Del Señor Y yo creo Cosas gloriosos Cosas gloriosas Cosas que no ha subido En corazón de hombre Ni ha entrado En el pensamiento Del hombre Dios ha prometido Cosas gloriosas Que el hombre No ha visto Y yo creo que son Las que estamos Anhelando ver un día Hermanos Porque Dios prometió Un cuerpo semejante Al de Él Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Pero sabe que Para nosotros Llegar allá Tenemos que purificarnos Para nosotros Poder estar en esa dimensión Tenemos que purificarnos Porque hermano Nada sucio puede entrar allá Solamente las cosas Correctas van a entrar allá Y yo creo que Solamente hay un Espíritu Correcto Se llama Espíritu Santo Aleluya Oh gracias Señor Jesús Y Efesios 4.11 Está teniendo una gran tarea En esta hora hermanos Porque nos topamos Con cada Espíritu Que no es Espíritu Santo Nos topamos Con cada Espíritu Que realmente hermanos Es Espíritu sucio Pervertido Que no es conforme Al original Pero tiene que haber Un Espíritu original Tiene que haber Una parte Donde esté realmente El auténtico Lo original Aleluya Por eso es que Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Aleluya Que significa la verdad Es ser semejante Al original Aleluya En alguna parte Estaba algo original En alguna parte Estaba una cosa original Un Espíritu original Y yo creo Por eso Jesús Podía decir Yo soy el camino La verdad Y la vida Aleluya Amén Entonces nosotros Estamos buscando Algo original Porque todo lo que No es conforme Al original Es perversión Pero Dios Hizo las cosas Perfectas Aleluya Dios hizo Hermano Al hombre perfecto Pero él se pervirtió Bendito sea el nombre Del Señor Bendito sea el nombre del Señor Y Dios nos está regresando Al original Por medio de que Por medio del Espíritu Santo Por medio de Uno que dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Aleluya Él es la verdad Que significa verdad Significa ser Conforme al original Aleluya Hermano Cuando yo pienso en esto Él no vino Para representar Un Dios Equivocado Él dijo Yo he venido En el nombre del Padre Aleluya El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Aleluya Él fue la misma expresión Del Padre Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Él nos manifestó Todo lo que es Espíritu Santo Aleluya Él dijo El que me ha visto a mí Ha visto al Padre En sí Él es conforme Al original Aleluya Nos estuvimos viendo A un charlatán Hace dos mil años Estuvo aquí un ser Llamado Jesús Que representó Algo original Allá Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Y ahora aquí estamos Hermanos Nosotros hermanos En medio de una mezcolanza De espíritus Pero hermano Hay un pueblo Que está en esta hora Purificándose Hay un pueblo Que está deseando Lo original Hay un pueblo Que está deseando Ser como Cristo Hay un pueblo Que está deseando Dejar a un lado Hermanos Todas las boberías Y poner atención A lo que Dios Nos ha enviado Bendito sea el nombre Del Señor Cuando Dios envió Nuestro profeta Para esta edad Hermanos Él trató Con muchos espíritus Y Él topaba Con cada espíritu Que no era El espíritu santo Sin embargo Dios le daba Sabiduría Para saber Cómo tratar A cada espíritu Yo le decía A la iglesia Sabiduría Es saber qué Cómo Cuándo Y dónde Nosotros a veces Tenemos conocimiento Pero no tenemos Sabiduría Y lo único Que hacemos Es crear divisiones Crear problemas Nos invitan A predicar A una iglesia Lo único Que hacemos Son separaciones Divisiones Más bien Un hombre sabio Es aquel Que sabe Qué Cómo Cuándo Dónde Uno puede Tener conocimiento Hermano Y ese conocimiento Sin sabiduría Lo único Que produce Son más divisiones Pero hombre sabio Es aquel Que realmente Hermanos Aprende de aquel Que es sabio Y no hay nadie Más sabio Que Dios Él sabe Qué Y cuándo Cumplir Sus promesas Y por eso Todo lo sujeto Bajo esperanza Para que sus hijos Aprendamos Que él tiene un tiempo Para todas las cosas Que él es un Dios sabio Que sabe Dónde actuar Que sabe Qué decir Que sabe Cómo decirlo Que sabe Dónde decirlo Y también sabe A quién decírselo Aleluya Él es un Dios sabio Estamos aprendiendo De él Muchas veces Nosotros Tenemos un mensaje Tan glorioso Hermanos Que nos llena Nuestra cabeza De conocimiento Pero aprendemos Muy poco De lo que es La sabiduría Sabiduría Es realmente Hermano Cuando uno se aparta Del mal Esa inteligencia Y la sabiduría Es el temor De Dios Cuando usted Tiene temor De Dios Está en buen camino Cuando usted Es inteligente Es un hombre Que se aparta Del mal Porque Dios No tiene partes buenas Y partes malas Dios es bueno 100% Bendito sea el nombre Del Señor Él es bueno Maestro bueno Le dijeron a Jesús ¿Por qué me llamáis bueno? Solamente hay uno bueno Ese es Dios Aleluya Dios no tiene partes Obscuras Y partes tenebrosas Él es luz Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Y Dios Hermano Nos invitó A tomar De esa fuente De espíritu Santo De esa fuente De espíritu Para eso estamos aquí Para beber Beber todo lo que podamos De esa fuente Pero cuando salimos Hermanos Y hacemos contacto Con el mundo Incrédulo Topamos con muchos Espíritus El hermano Brannan Topó con muchos Espíritus Pero hemos sido Llamados A una sola vocación Una sola esperanza Un solo espíritu Amén Bendito sea el nombre Del Señor Espíritus Dijo el profeta Esa es mi vida Yo trato con espíritus Yo no miro a la persona Pero yo le capto El espíritu Muchas veces decimos Que la doctrina Nos divide Pero déjeme decirle No es doctrina Son espíritus Yo he platicado Con gente trinitaria Pero tiene un espíritu Correcto Que me avergüenzo Con gente Que conoce este mensaje Y tiene un espíritu Tan errado He tratado con gente Católica Que tiene un espíritu Tan correcto Y nosotros pensamos Que lo que divide Son doctrinas Pero déjeme decirle Son espíritus Porque si tenemos El espíritu santo Tendremos lo suficiente Para amar a uno A nuestro enemigo Y vencerle Con amor de Dios Dice el profeta Espíritus Esa es mi vida Yo trato con espíritus Yo no miro a la persona Yo le capto Por el espíritu Yo he ido Y me he sentado Con ministros Alrededor de la mesa He visto a uno de ellos Ahí con una enfermedad veneria Viviendo con la esposa De otro hombre Él mira hacia mí Y me dice Oh hermano Branham Yo lo amo Y él es un hipócrita Un mentiroso Yo sé que él no me ama Hermano Espíritus de hipocresía Espíritus de mentira La novia de Jesucristo Se enfrenta a esos espíritus Y muchas veces hermano Cuando enfrentamos A esos espíritus Hermano Tenemos que tener sabiduría Para saber Cómo hacer las cosas Porque si nosotros decimos Usted es un hipócrita Puede armar un escándalo Tenemos que dejarlo Hasta que el espíritu santo Lo atrape Y lo eche fuera Ahora mire hermano Déjeme decirle algo Espíritus de hipocresía Es una cosa bien triste Porque realmente Es lo que encontramos Mucho entre nosotros No hay peor cosa Que una hipócrita No hay peor cosa Que hablar Hermano Algo de aquí De la mente Y no del corazón Pero cuando nosotros Hablamos Que hablemos del corazón Aleluya Que podamos hablar Del corazón Porque Dice la Biblia Que lo que piensa El hombre en su corazón Ese es él Bendito sea El nombre del Señor El profeta dice No es cuestión Del músculo Es cuestión Del espíritu Que está ahí En el corazón No es una cuestión De hermano De neuronas Es una cuestión De un espíritu Que está ahí Dentro de ti Y lo que el hombre Habla De la abundancia Del corazón Lo habla Amén Jesús por eso Le decía a la gente Que cabaláis En vuestros corazones Él iba Y se encontraba Con los espíritus Que estaban en la gente En sus corazones Y podía discernir Yo les quiero decir Hermano Que lo más triste Es cuando uno se encuentra Con un espíritu hipócrita Ahora hay muchos espíritus Malos Perversos Hay muchos espíritus Malos Perversos Y hermano La hipocresía Es uno de ellos Amén Y cuando Nosotros encontramos Gente De ese Mezclada Con estos espíritus Hermano Ese espíritu Tiene placer En lastimar a otro Hay placer Hay placer Amén El vanidoso Por ejemplo El espíritu de vanidad Tiene placer En sus vanidades ¿Cierto o no es cierto? Amén Ahora Que me puede decir usted Del glotón También tiene placer Cuando come Hay placer en eso En la glotonería Hay placer En muchos espíritus Realmente Pero hermano Lo más triste Es ver El espíritu De envidia 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 ¿Quién podrá estar Enfrente de ese espíritu? Es terrible Ese espíritu De envidia Pero sin embargo El espíritu santo Puede hacerle frente Ese espíritu De envidia Y hay placer En todos Hermano Hay deleite En muchas cosas Carnales Que son espíritus Malos Pero hermano Cuando se trata De la envidia Alguien dijo Es la tristeza En el bien ajeno Cuando alguien Progresa Cuando alguien Dios lo bendice Ese espíritu Empieza a taladrar Ahí A corroer El corazón Del hombre ¿Por qué Dios Bendice a mi hermano? ¿Por qué no me bendice A mí igual? Y usted no se da cuenta Que son demonios Que realmente Tienen que ser Echados fuera Y es la palabra Lo que echa fuera Todo eso Y si usted Le da lugar A la palabra La palabra Va a echar fuera Sus espíritus Usted va a salir De aquí Más limpio Más purificado Aleluya Usted dirá No vine en balde A este culto No vine en balde A este servicio Yo estuve Aquí en este lugar Correcto Aleluya Me siento Que al salir de aquí Voy más ligero Bendito sea El nombre del Señor ¿Quién podrá Parar delante De la envidia? ¿Quién podrá Parar delante De ese espíritu? La envidia La tristeza En el bien ajeno Y usted sabe Hermano Cuando nosotros Tenemos espíritu Santo Nos gozamos Con los que se gozan ¿Qué clase de espíritu Está en nosotros? Nos gozamos Cuando un miembro Se goza En el cuerpo De Cristo Todos nos gozamos Aleluya Yo les dije A los hermanos Hermanos Ustedes que no pueden Ir a la boda De perdido Acérquensele al novio Y díganle Hermano Te deseo Que Dios te bendiga No puedo Acompañarte Pero voy a orar Por ti Demonios son reales Espíritus son reales Y el hermano Brandon dice Yo trato con espíritus Y Efesios 4 11 Está tratando Con espíritus Dice el hermano Brandon Usted tome Un buen hombre Cásenlo Con una mujer Mala O esa mujer Llega a ser Una buena mujer O él Se volverá Un mal hombre Cuando un hombre Estaba buscando Esposa Muestra Muestra Realmente su ambición Muestra su carácter Y cuando La dama Acepta También muestra Su carácter Entonces Mire Vayamos al fondo Del asunto Dice el hermano Brandon Usted tome A un hombre bueno Cásenlo con una mujer Mala Esa mujer Llega a ser Una buena mujer O él Se volverá Un mal hombre Amén Gracias a Dios Porque Dios Hermano Después de la salvación Lo mejor que nos puede dar Es una buena esposa Bendito sea el nombre Del Señor Un buen hombre Al tomar una mujer Mala Ella se convertirá En una buena mujer Quiero decir Quiero decir Un hombre tomando Una mala mujer O ella se convertirá En una buena mujer O él Llegará a ser Un hombre malo ¿Por qué? Porque tomamos los espíritus Los unos de los otros Yo no deseo Que usted tome mi espíritu Yo deseo Que usted tome El espíritu santo En esta hora Yo no quiero ser Un predicador Sensacionalista Hermanos Brincando para acá Saltando para allá Como una ardilla Eso no produce Nuevos nacimientos Eso produce Hijos bastardos Cuando la gente Empieza a ver Cierta sensación En un ministro Pero cuando la gente Está atenta a la palabra La palabra Tiene su propio espíritu Y cuando ese espíritu Entra en usted Ese espíritu Realmente va a ser Un trabajo especial Aleluya Va a convertir el alma Aleluya Va a ser usted Un verdadero creyente Aleluya No seguidor de hombres Ahora dice el profeta También esto Usted recibe Los espíritus De otro Usted recibe Los espíritus De otro En lugar del espíritu Santo Es igual Que un hombre Bueno que toma El espíritu De una mujer Mala o viceversa Usted toma El espíritu De otro Pero si hay Una cosa De la que he Procurado Estar limpio Es de nunca Procurar hacer Que la gente Se fije en mi Por medio De alguna sensación O alguna otra cosa Ni aun he tratado De poner mis manos Sobre una persona Sino predicar El evangelio Y dejar que sea Dios quien lo haga Hay una sola cosa Por la que no quiero Tener que dar cuenta Cuando esté de pie Delante del tribunal De juicio Y eso es De un montón De hijos bastardos Un borrachito Se acercó Al hermano Pablo Un pastor De allá De Monterrey Le dijo Hermano Pablo En tal fecha En tal fecha Usted me convirtió Estaba borracho Dijo Por eso Estás así muchacho Porque si hubiera sido El espíritu santo Tu hubieras sido Diferente Y a veces Señor Empieza a tener Una regeneración Usted empieza a tener Un nuevo nacimiento Usted empieza a tener Una experiencia Más profunda Con Dios Una sola palabra Que penetra Ahí en su corazón Es suficiente Para producir Un hijo Y una hija De Dios Y la palabra Tiene su propio espíritu Dijo el profeta Y ellos O tendrán El espíritu De la palabra O no tendrá Nada Pero es el espíritu De Dios Que viene por causa De la simiente De Dios Aleluya Es una palabra De Dios Que es plantada En su corazón Lo que trae A Cristo Jesús No es sobre Alguna emoción No es sobre Alguna fantasía Yo no tengo Que contar fantasías Para que crean Este evangelio No señor No es nada De eso Ahora Hermanos míos Estamos advertidos De no tomar Los espíritus De una iglesia Amén Sino tomar El espíritu Santo En realidad Aleluya Así que Mire usted Esto Dice Estos programas De religión Deforman La simiente De Dios Estos programas De religión Ellos todavía Pero mire usted Que están haciendo Estos programas De religión Ahora Ellos todavía Y van a las iglesias Y aunque ellos Todavía son hijos E hijas de Dios Pero han sido Deformados Ellos Ellos van a la iglesia Deseando hacer Bien O quien vino aquí Deseando hacer mal Hermanos Si usted vino aquí Deseando hacer mal Usted necesita Realmente arrepentirse Porque aquí Porque aquí estamos buscando Lo que es correcto Usted puede salir Más condenado De aquí Porque está Escuchando Las cosas Correctas Ellos van a la iglesia Deseando hacer bien Una monja Nunca entra A un monasterio Para ser una mala mujer ¿Verdad que no? Pero ahí En esos sistemas Hay espíritus ¿Y qué hacen Esos espíritus? Van a deformar La simiente Un ministro Nunca va a la escuela Para ser un hombre malo Usted nunca se une A una iglesia Saluda de mano Y pone su nombre En el libro O lo que usted haga En su iglesia Para ser una persona mala Usted hace eso Por ser una buena Para ser una buena persona Pero es el engaño Es el engaño Es la deformidad Lo que hace Satanás Está rociando Hermanos Con espíritus Deformando La simiente Pero Dios Nos ayuda En esta hora A tomar El espíritu De la palabra Si señor Un hombre No se une A la iglesia católica Para ser un hombre malo El va a unirse allí Para ser un hombre bueno Aun el hindú Uniéndose al hinduismo Para ser una persona mala Él no va a ir Para ser una persona mala Él va a ir Porque quiere ser Una buena persona Pero que Que hace Que él sea Un hombre malo Porque tomó El espíritu Los espíritus De ese sistema El hermano El hermano Dijo Yo no quiero ser culpable En el día de juicio De presentarme delante Con un montón De hijos Bastardos Amén El diablo Es experto En pervertir En deformar Es bien hermoso Cuando un matrimonio Comienza Con ese amor Tan limpio Tan puro Con ese respeto Con esa Con esa Con esa esperanza De crear una familia Tener unos hijos Tener un hogar Tener una casita Que hermoso Cuando un matrimonio Empieza así Pero hermano Si ese matrimonio No se cuida Y no tiene cuidado Ese matrimonio Llega Hasta el divorcio Y el diablo Pervierte Lo que Dios Ha creado Pero hay un solo Creador Ese es Dios Que es una mentira Es una verdad Mal interpretada Que es una mujer mala Es una mujer buena Que ha sido pervertida Todo lo que es pervertido Es del diablo Todo lo que está En su condición original Es de Dios Dios es el único creador Y el diablo No puede crear Él tiene que pervertir Lo que Dios ha creado Ahora hermanos Usted tiene que salir de aquí Con un veredicto Porque Ahora nosotros Los ministros Hemos aprendido Y hemos madurado A nunca juzgar Por sospechas Ahora Cuando usted no es maduro Usted se vuelve sospechoso Imaginativo Y piensa que eso Es discernimiento espiritual Del espíritu Pero no Es solamente Es un espíritu sospechoso Y un pastor No puede juzgar Realmente hermano Por sospechas Un pastor Tiene que juzgar Por evidencias Porque cuando hay Una evidencia Entonces Eso va a exigir Un veredicto Y aunque el juez No quiera Hermano Inclinarse Ni a un lado Ni a otro El juez Hermano Que tiene Pruebas Veredicto Le exige Una Hermano Hacer Perdón Que tiene evidencias Le exige un veredicto Amén Ahora Que bueno que Jesús No juzgaba Por lo que Oían sus oídos Ni lo que veían sus ojos Él juzgaba Realmente Hermano Por el espíritu Que estaba en la gente Y ellos dijeron Vamos a llevar Esta mujer Que cayó en adulterio Y la vamos a presentar Ante el juez Que se dice el juez Y a ver que dice Y usted sabe Se enfrentaron Frente a Dios mismo Hecho carne A ver que hace el juez Y a veces Nosotros los pastores Somos presionados De esa manera A tomar una decisión Porque ahí están evidencias Ahí están cosas Nosotros los pastores A veces terminamos Hermano Queriendo arrancarnos Los cabellos Pero eso es Cuando no entramos En el espíritu Pero cuando nosotros Decimos Señor Tú eres el juez Tú me puedes Dar sabiduría Para este caso Eso es diferente Especialmente Cuando se levanta Un grupito acá Otro grupito acá Y tienen rivalidad Entre ellos Y sucede eso ¿Verdad que sí hermano? Y llega el momento En que uno dice Como pastor Señor yo quiero Yo quiero mucho Esta familia Porque esta familia Me ha ayudado Y esta otra También me ha ayudado Y yo los he traído Y he estado Trabajando con ellos Por años Hermano Llega el momento En que uno dice Señor Si yo trato De agradar a los hombres Me voy a volver loco Pero si trato De agradarte a ti Tú te vas a encargar De todos los problemas Y vas a aclarar Todas las cosas Porque finalmente Nos vamos a encontrar Al final Con un solo señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo amor A veces hermano Las cosas Pueden complicadas Porque Somos tan diferentes Unos de otros Especialmente Cuando hay complejos En las iglesias El pastor Tiene preferencia Por este grupo A nosotros Ni nos Hace caso Dice en otra forma Otra palabra Pero hay Espíritu Ahí en esa palabra Y se forman Complejos Y tenemos A veces hermano En las iglesias Hermano Gente a disgusto En lugar De ser maduros En lugar De buscar Realmente La unidad En el espíritu Soltamos Palabritas Que lo único Que hacen Son abrir Malazanja Dios nos ayude Entonces Estábamos En esto Hermanos A veces Tenemos que hacer Un veredicto Cuando hay Evidencias Y Jesús Hermano Cuando Le presentaron La mujer Esta fue Encontrada En el adulterio ¿Tú que dices? Pero Jesús Hermano Veía los espíritus De esa gente ¿Dónde estaba El hombre? La ley Decía que Ambos Tenían que Ser apedreados Y Jesús Pudo Decirles Si alguno Está limpio De pecado Que arroje La primera Piedra ¿Qué hizo Jesús? Hermano Él Pudo Expresar Gracia Y nuestro Mensaje Es gracia Gracia El gran problema Es cuando nosotros Nos volvemos Bien legalistas Y queremos Juzgar Todo por la ley Pero déjenme Decirles Si vamos a poder Vivir un mandamiento De Dios Va a ser Por su pura Gracia Por su pura Gracia Porque en mí No está Hacer el bien Aunque el querer Está en mí Pero no puedo Porque hay una ley En mis miembros Que me sujeta A ir en contra De los mandamientos De Dios Pero la gracia De Dios Me ayuda A vivir una vida Limpia La gracia De Dios Me ayuda A purificarme Cada día Y Cristo Viene por una Iglesia limpia Pura Sin mancha Sin arruga Amén Entonces hermanos Mire usted esto El diablo Pervierte Lo que Dios Ha creado Que hermoso Hermano Es Cuando usted Respeta Su pastor Cuando usted Respeta Sus diáconos Por el oficio Que tienen Quizás tenga Miles de defectos Pero usted honra Ese oficio Dios lo va a honrar A usted también Pero cuando dejamos De entrar Un espíritu De De grosería De De competencia Cosas Cosas De esa Hermano Ya no Es Dios Ahí Es un espíritu Pervertido Ahora Jesús Dijo Ellos Llamaron Al espíritu De Dios Que estaba Haciendo Estas grandes Señales Para probar Que él Era el Mesía Ellos le Llamaron A eso Un espíritu Malo Jesús Dijo Yo les Perdono Por eso Pero cuando Venga El espíritu Santo Una palabra En contra De él No le será Perdonado En este siglo Ni en el venidero O sea que Ni como justos Van a entrar allá Ni como justos Ni como fatuas Uno dice ¿Dónde están las fatuas? Están dentro del mensaje Están en las denominaciones ¿Dónde están? Hermano Lo más terrible Es ¿Dónde está el judatarismo En esta hora? La traición La hipocresía La deslealtad Déjeme decirle Que hay una fuente De espíritu En algún lugar Donde está Lo verdadero De la lealtad Mientras no tomemos De ese espíritu Vamos a ser desleales Con nuestra esposa Con nuestros hermanos Con nuestros consiervos Hay una gran fuente De espíritu Hermano Donde está Lo más puro Lo más limpio Lo más sagrado Del amor Y si nosotros Tomamos de esa fuente Hermano Es imposible Que nosotros Hermanos No podamos amar A nuestros enemigos Aún a nuestros enemigos Vamos a amar Pero depende De que fuente Estamos tomando Una fuente De honestidad De honradez De lealtad De inteligencia De sabiduría Y lo único Que estamos haciendo Es venir Señor A mí me falta Sabiduría Pero tú prometiste Es dármela Señor Yo no he sabido Qué hacer con mis hijos Señor Yo no he sabido Cómo conducirlo Señor Yo no he sabido Señor Dónde decirle Las cosas A veces A veces Los digo Enfrente De sus amigos Lo único Que hacen Es aborrecerme Más ¿Sabe por qué? Porque usted No está haciendo Las cosas Con sabiduría A usted Le falta ir A esa fuente De sabiduría Dios Ayúdanos Gracias Señor Jesús Entonces Recuerde usted Eso Un hombre No se A una iglesia Para ser Un hombre Malo Él va a unirse Ahí Para ser Un hombre Bueno Pero déjeme Decirle Hermano Nosotros Estamos Corriendo Peligro Porque Aunque Tengamos Buenos Propósitos Hay un Enemigo Que quiere Deformarnos Hay un Enemigo Que quiere Quitarnos Del Propósito Correcto Y usted Sabe Hermano Para ver Una mujer Mala Es que También Por ahí Hubo Un hombre Malo Amén La mujer Es el Vaso Más Débil Si tenemos Que ser Los primeros Y ser La cabeza En el Hogar Tenemos Que ser También Los primeros En arrepentirnos Cuando hacemos Malas Cosas Entonces Tu esposa Va a decir Yo tengo Que respetar A mi esposo Porque Él Es honesto Él Él Es mi Líder Él Es mi Líder Él Es mi Cabeza Pero cuando La esposa Ve hermano Que uno Es Mentiroso Y si alguien Te conoce La esposa Es la que Está más Cerca De ti Si uno Es Hermano Ávaro Y usted Sabe Tantas Cosas Más Podemos Decir Pero déjeme Decirle Si vamos A hacer Cabeza Vamos A hacer Cabeza En arrepentirnos Primero Cuando hacemos Malas Cosas Oh Dios Ayúdanos Porque nosotros Nos vamos A la ley Y decimos Mira mujer La Biblia Dice Sujétate Pero en el Principio No fue así Eso fue Por causa Hermano De que Hermano Mire Hubo una serpiente Que engañó A la mujer Usted dice Ella cayó Pero fue el amor Que estaba en Adán Por su esposa Que estuvo dispuesto A cubrirla Amará usted Esposo A su esposa De esa manera Nosotros a veces Nomás vemos El segundo pacto Donde dice A tu marido Será tu deseo Pero ese es un segundo pacto Dentro de otra dispensación Pero en la primera dispensación De inocencia Ahí hermano Había igualdad Esposo Amaba a la esposa Esposo Amaba a la esposa Esposa Amaba al esposo Y la mujer No necesitaba una ley Por escrito Para sujetarse Ella amaba Oh hermanos Yo le doy gracias a Dios Que nos ha ayudado Y si alguien Ha tenido que Arrepentirse Más Ese soy yo Pero Dios Me dio una esposa Maravillosa Y Hermano Uno tiene que ser sensible Porque uno a veces Palabras son espíritus Usted dice Ah se molestó No No se molestó Por lo que dijiste Sino por el espíritu Como lo dijiste Dios ayúdanos Palabras Son espíritus Y antes de ser Palabras Son pensamientos Amén Y cuando tú le Das cabida A un pensamiento Errado Eso se va a convertir En una palabra Y luego esa palabra Hermano Si no salió De un corazón Limpio Puro Hermano Va contaminada Con espíritu Malo Y que hace Solamente Herir Matar Yo le doy Gracias a Dios Hermano Porque En mis más de 30 años De matrimonio Dios me ha ayudado Con mi esposa Y yo Soy el que ha tenido Que arrepentirse más Ella ha sido Una buena mujer Mi genio A veces Dios trabajando Conmigo Yo he visto Predicadores Hermanos Que predican Hermanos De una manera Que tremendo Sacuden a la gente Brincan Saltan Hablan Y tienen un ungimiento Tan tremendo Salen de la puerta Y están ya Maltratando a su esposa Allá afuera Sin embargo Tienen seguidores Pero si usted No ama a su esposa Como Cristo Amó a la iglesia Usted está mal ¿Qué esposa Se va a resistir Cuando usted Sabe que su esposo Lo ama? Ella va A planchar Su ropa Con gusto Pero cuando usted No cuidó Una palabra Y tras esa palabra Un espíritu malo Tomó su lugar No el espíritu santo Allá hay una herida Oh Dios Ayúdanos Ciertamente Hermanos Mientras no sane Esa herida Ahí va a estar Entonces Dios nos ayude Porque no queremos Una Una relación De Con heridas Queremos una relación Sana Amén Bendito sea el nombre Del Señor Ahora Hermanos Estoy diciendo esto Porque el hermano Brannan dice Miren mujeres Siempre están pensando Que yo no las amo A ustedes O que soy un hombre Odeador de mujeres Pero les voy a decir Ahora algo Dice Si yo los he reprendido Dice Pero ahora les voy a defender Por un momento La mujer es el vaso Más débil Yo sé que no puede Haber un hombre malo Sin antes haber Una mujer mala Pero los hombres Que saben eso Los hombres que saben Que son hijos de Dios Y se aprovechan De una mujer Vergüenza Les debería de dar No importa lo que ella haga Ella es el vaso Más débil Y ustedes saben eso Si ella actúa Impropiamente Tómela usted de la mano Háblele Como una hermana Ustedes son hijos E hijas de Dios No hagan esas cosas malas Mire usted como ejemplo A José Él fue un ejemplo Para ustedes Y esa mujercita De Potifar Usted sabe Pero mire usted José era un hijo de Dios Sea usted un caballero Sea usted una dama Y si me voy a poner Al lado de las mujeres Por un momento No es eso común Verdad que no Ellos Ellos dicen Ah La mujer lo provocó La culpa de la mujer Si ella no se hubiera salido De su lugar El hombre no se hubiera salido Del suyo Dice Eso se une Entonces Hermano No hubiera pasado Nada de esto Pero déjeme decirle hermano Yo creo que cada uno De nosotros Tenemos que estar Conscientes De que No toda la culpa Es de la mujer Nosotros ponemos Mucho también A veces Por estar tomando De una fuente Que no es Espíritu Santo Sino un espíritu Pervertido Gracias Señor Creen ustedes Que estamos aquí En la presencia De los espíritus De los justos Hechos perfectos Vamos a ver Esta escritura En hebreos Hebreos Y pedirle al Señor Que nos ayude Con esta escritura Que la haga tan real A nosotros Hebreos capítulo 12 Porque no os habéis Acercado Dice Al monte Que se podía palpar Y que ardía en fuego A la oscuridad A las tinieblas Y a la tempestad Al sonido De la trompeta Y a la voz Que hablaba La cual Los que la oyeron Rogaron Que no se les Hablase más Verso 20 Del 12 Porque no podían Soportar Lo que se ordenaba Si aún la bestia Tocar el monte Será apedreado O pasado con dardo Verso 21 Y tan terrible era Lo que se veía Que Moisés dijo Estoy espantado Y temblando Sino que os habéis Acercado Al monte De Que dice De Sion A la ciudad Del Dios vivo Jerusalén La celestial A la compañía De muchos Millares De ángeles Ustedes creen Que estamos aquí En la presencia De esos ángeles A la congregación De los primogénitos Que están inscritos En los cielos A Dios El juez De todos Dice A los espíritus De los justos Que dice Hechos perfectos Aleluya El hermano No está No está Queriendo que Un cerdo Se convierta El cerdo Seguirá siendo Cerdo Porque tiene Un espíritu Ahí para Seguir siendo Un cerdo La oveja Seguirá siendo Una oveja Porque ella Tiene un espíritu Ahí para Seguir siendo Oveja Pero usted Y yo Tenemos un alma Dentro de nosotros Que a veces Hermano Tenemos cosas buenas Y tenemos cosas malas Pero Dios Quiere realmente Una conversión Donde todo lo malo Tiene que ser quitado De nosotros Aleluya Porque no era sucio Va a entrar allá Y con nuestra alma Hacemos decisiones Para bien Y hacemos decisiones Para mal Pero Dios Quiere Hermano Perfeccionarnos En nuestro espíritu Bendito sea El nombre Del Señor Para eso Estamos aquí Hermanos No importa Que esto Se vaya Desgastando Y las canas Empiecen a aparecer Pero hermanos Si estamos Conscientes De que estamos Siendo mejores Cristianos Estamos conscientes Hermanos De que amamos A Jesús Más que ayer Entonces Vamos Avanzando Bendito sea El nombre Del Señor Ahora hermanos Dios nos ha abierto Los sellos Para que Para que tú Para que tú Y yo Sepamos El mundo Espiritual Como se mueve El mundo Espiritual Para que tú Y yo Sepamos Donde está Ese cuerpo Que vino A sangrar Por ti En la cruz Del Calvario Y cuando Él nos abrió El quinto Sello Él nos dijo Hermano Que ahí había Un altar Donde había Un sacrificio Y ese sacrificio Hermano Estaba ahí Intercediendo Y cuando Dios Miraba Hacia acá Hermano Él miraba Realmente El sacrificio Amén Y esa causa De que Cristo Está en nosotros Que Dios No nos puede Matar Dios pudo Matar a Sara Pero no la mató ¿Por qué? Porque Sara Era parte de Abraham Y si nosotros Somos parte de Cristo Hermano Dios no nos puede Matar Pero Él Si nos va A corregir Porque Él Quiere hermano Que tu alma Justa Sea realmente Un espíritu Perfecto Oh Dios Ayúdanos Un espíritu Perfecto Gracias Señor Ayúdame Ahora mire usted Como es que nosotros Hermano A veces no estamos Conscientes del mundo Espiritual A veces no estamos Conscientes A donde nos estamos Acercando Pero hermanos Hay millares Y millares De espíritus De justos Hechos perfectos Que están abajo Del altar Del sacrificio Que están diciendo Échenle ganas No dejen De congregarse Sigan adelante Hay una esperanza Y esa esperanza Debe de mantenerlos Realmente Activos Vivos Para Cristo Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Pero cuando nosotros No conocemos El mundo espiritual Lo mismo nos da Un domingo Que el otro domingo Lo mismo nos da La noche Que el día Lo mismo nos da Hermano Una cosa Que otra Pero Dios Está en esta hora Mostrándonos Que tenemos Una esperanza Por la cual Por la cual Nos estamos purificando Por la cual Hermanos Nosotros estamos aquí Sacrificando Nuestro tiempo Sacrificando Nuestro dinero Sacrificando Nuestra juventud Vale la pena Bendito sea el nombre Del Señor Ahora Vamos a esto Porque esto Es nuestra esperanza Y yo no quiero Perderme esto Que Dios ha prometido Vamos al libro De 1 Tessalicenses 4 Verso 14 Bendito sea el nombre Del Señor Ayuda del Señor Voy a cerrar con esto 1 Tessalicenses 4 14 Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Dice Así también Traerá Dios Con Jesús A los que durmieron En Él Aleluya Usted cree que Toda esa gente Que está ahí Bajo el altar No está deseando Venir aquí A la tierra Y tomar un cuerpo Y nosotros A veces estamos Medios adormilados Sin conocer El mundo espiritual Sin tener Una regeneración Pero hay un mundo Espiritual Hermano Que está ahí Hay almas Ahí bajo el altar Y nosotros Y nosotros creemos Que cuando Jesús Venga en su segunda Venida Él vendrá Y soltará Esos espíritus Y esos espíritus Tomarán El alma De cada uno Y esa alma Vendrá y tomará El cuerpo Y aparecerán Aquí ante nosotros En un lapso No mayor De 40 días Ni menor De 30 días Y luego nosotros Los que estamos En Cristo Seremos Transformados En un abrir Y cerrar De ojos Para encontrarnos Con Jesús En el aire Esa es nuestra Esperanza Aleluya Que un día Dios soltará Ese espíritu De cada alma Que está bajo el altar En la sexta dimensión Entrará el espíritu Ahí Hermano Recogerá esa alma Esa alma vendrá Y recogerá ese cuerpo Y estarán aquí Visitándonos En esta tierra Bendito sea el nombre Del Señor Oh Dios Ayúdanos Señor A creerlo Con todo nuestro corazón Vale la pena Ser cristiano Vale la pena Ser un hijo de Dios Vale la pena Desgastarnos Por esta esperanza Aleluya Oh gracias Señor Jesús El profeta de Dios Nos dijo Que es lo que sigue Jesucristo Vendrá Por segunda vez En gloria Para recibir A todos aquellos Que están muertos En Cristo Y vivos en Dios Dios se llevará A cada uno Con él Y los mansos Heredarán la tierra Y comenzará El gran milenio Ya no habrá Más guerras Amontonarán Sus armas Y convertirán Sus lanzas En instrumentos De labranza Ya las naciones No se levantarán Una contra otra Tampoco habrá Enfermedad Problemas Ni pesares Viviremos En su presencia Por siempre Con todas Estas señales Y cosas Estamos en la Incrucijada Estamos en el Fin del camino Cuando Jesús Clamó A gran voz Y él Pudo decir Consumado Es Él trajo Consigo Aquellos Que habían Estado Esperando Los patriarcas Los profetas Y dice la Biblia Hermano Que subiendo Lo alto Llevó Cautiva La cautividad Y cuando Él vino Ascendiendo Del infierno Hermanos Mire usted Cuando el Espíritu De Dios Se movió Ahora Dios Tiene una ley Es la ley De su palabra Y el Espíritu Se mueve Siempre En su palabra Aleluya No va a ser La tercera etapa Cuando tú quieras Va a ser La tercera etapa Cuando tú Estás tan vaciado De ti mismo Que sea Dios Actuando en ti Aleluya Cuando ese elemento Humano Se ha quitado De nosotros Hermanos Dios Dentro de ti Dirá Quiero esto Quiero aquello Quiero lo otro Si señor Pero estamos Limpiándonos De todo espíritu Para que Dios Puede usarnos Bendito sea El nombre Del señor El elemento Humano Tiene que ser Quitado A un lado Si señor Ahora Mire usted Hermano Que tremendo Porque Hermano Hay tantas cosas Que dicen Bueno pues Quien va a dar La voz de aclamación Quien va a dar La voz de arcángel Y hay divisiones Entre esas doctrinas Y cosas de esas Hermano A mi lo que me interesa Es tener la voz De resurrección Aquí Porque no importa Si Dios da la voz De arcángel Y viene el tiempo De la resurrección Si no está algo Para responder aquí No va a haber Realmente nada Pero esos santos Hermano Que estaban Del antiguo Testamento Ellos sabían Que venía Una resurrección Y ellos Tenían la resurrección Dentro de ellos Cuando Jesús dijo Encomiendo en tus manos Mi espíritu El espíritu Fue a Dios El cuerpo Fue al sepulcro Pero su alma Fue a predicarle A las almas Encarceladas Aleluya Y cuando el Vine a subiendo Hermanos Vacio el paraíso De aquellas Almas Que estaban Con ese poder De resurrección Dentro de ellos Bendito sea El nombre del Señor Aquí está El que hemos estado Esperando Aleluya Ellos gritaron Y dijeron Ha habido Puertas eternas Aleluya Esto es La esperanza Que yo estaba Oh Me hice viejo Pero creí Que realmente Vendría un día En que Él me resucitaría Entre los muertos Aleluya Y Mateo 27 Dice que aparecieron A los santos Allá anduvieron En las calles De Jerusalén Bendito sea El nombre Del Señor Jesucristo Ahora hermanos Si usted no tiene Espíritu Santo Usted no se va En el rapto Si usted no tiene Realmente el poder De resurrección Dentro de usted Hermano Usted no se irá En el rapto Pero si la resurrección Está en usted Y usted ya resucitó De sus delitos Y pecados Y todos sus pecados Han sido echados En el mar del olvido Y usted está tan justo Delante de Dios Hermano Dios lo levantará A usted Aleluya Seguro que sí Aleluya Esto no es una Fantasía Esto es una promesa Palabra de Dios Si la podemos creer Y santificarnos Por ello Vale la pena Aleluya Tenemos una esperanza Viva Pero en su segunda Venida hermanos Dice que Dios Traerá Con Jesús A los que durmieron En él Si señor Ayúdanos señor Si señor Gracias padre Yo les estoy diciendo A ustedes En el nombre del señor Dios traerá Con él en su venida Aquellos que están En Cristo En la resurrección Y únicamente Aquellos que están En Cristo Su cuerpo hará Las obras Que él prometió Sus hijos creyentes No será retenido En el sepulcro Cuando él venga Sino que será Reconocido con él Porque Él murió Por el propósito De resucitar A su novia El cuerpo Reconocido Porque es su cuerpo Porque es la palabra Está tan completamente Apartado de las cosas Denominacionales Y rendido a él Y él es la palabra Nosotros ahora Tenemos las primicias De nuestra resurrección Al saber que hemos Pasado de muerte a vida Hermano Tú crees que es fácil Dejar el alcohol Eso fue un poder Que te ayudó A dejar el alcohol Si tú crees Que fue fácil Realmente Apagar el televisor Con esas cosas obscenas Ese no fue el poder Tuyo Fue el poder de Dios Que te dio ese poder Para apagar ese mugrero Porque Dios Nos ha dado Las primicias De la resurrección Aleluya Pero si Hermano Usted todavía No puede vencer La tentación Es mejor que usted Empiece a pedirle a Dios Ayúdame Señor Quiero ser un vencedor Señor Dame ese poder De la resurrección Señor Que mi alma Este cambiando Cada día Que mi ser Este transformado Si Señor Ahora Jesús Solamente hermano Sabía que había Una ley Del Espíritu de vida Y hermano No iban a pasar Las 72 horas Cuando el mismo Espíritu De Dios Iba a venir Para resucitarlo De entre los muertos Ahora usted sabe hermanos No es cuando usted quiere Es cuando Dios quiere Y Dios todo lo sujetó Bajo esperanza A veces nosotros hermano En nuestra ansia Queremos manufacturar algo Queremos impresionar A alguien Los sentidos Y decir Miren Mírenos a nosotros Nosotros somos la novia Los demás grupos Están equivocados Pero usted sabrá Que eso es un Espíritu incorrecto Porque la verdadera novia De Jesucristo Es una novia humilde Que cuando Cristo Viene y le dice Me quiero casar contigo Ella va a agachar su cabecita Y va a decir No soy digno ¿Sabes a qué he venido? Porque estoy buscando Una esposa Y usted va a decir Yo no soy digno Señor Yo cometo muchos errores Señor Y Él dirá Pero yo me he fijado en ti Pero esos espíritus Que están diciendo Ya Estamos al 99.99 Listos para el rato Me temo Que todavía no son Lo suficientemente honestos Me temo Que todavía no son Lo suficientemente convertidos Dios ayúdanos A ser más sinceros Ayúdanos A ser más humildes Y reconocer Que el único que hace Todas las cosas Es Dios Oh Dios Gracias Padre Voy a avanzar un poco Porque ya son las 12 Y queremos Redimir el tiempo Ahora Su cuerpo hará las obras Que Él prometió Sus hijos creyentes No será retenido En el sepulcro Cuando Él venga Sino que será reconocido Con Él Porque Él murió Por el propósito De resucitar a su novia El cuerpo Reconocido Porque es su cuerpo Porque es la palabra Ahora hermanos Dios nos ha dado Las primicias De nuestra resurrección Al saber que hemos pasado De muerte a vida Llegamos a ser prisioneros De Él Entonces Si somos nacidos De nuevo Del Espíritu de Dios Una sombrita pequeña De Dios Es lo suficientemente Poderosa Para resucitarte De entre los muertos La parte más débil De Dios En un hijo de Dios Es suficiente Para que tú Te levantes En el día De la resurrección Hay tanto poder En ti Como para crear un mundo Bendito sea el nombre Del Señor Por eso Jesús Podía decir Tengo poder Para tomar este cuerpo Para poner este cuerpo Y volverlo a tomar Bendito sea el nombre Del Señor Había suficiente en Él Él sabía quién era Pero hermano Él siempre se mantuvo Sujeto Al Padre Si Señor Ahora recuerde usted De esto Ciertamente Él vendrá Ese poder vivificador Y los santos Del Nuevo Testamento Van a resucitar Con ese poder También resucitarán En su segunda venida Tan seguro Como los santos Del Antiguo Testamento Con todo ese poder Aleluya Y ahí estaba ese poder En sus huesos Por eso es que Fueron trasladados Poderes dentro de ellos Ahí estaba todo eso Pero ellos resucitaron Con Él En esa mañana De resurrección Con la promesa Que Dios les había dado De que todos Los que están en Jesús También vendrán con Él En la resurrección Esa es nuestra esperanza Hermanos Eso es por lo cual Vale la pena Limpiarnos de toda suciedad Limpiarnos de todo Espíritu inmundo Limpiarnos de toda Avaricia De toda codicia De toda hipocresía De toda envidia De todas cosas sucias Aleluya Porque sabe que Dios nos ha dado Una promesa Y eso es que Los que están en Cristo Hermanos Seremos arrebatados Para encontrarnos Con Jesús en el aire Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Ahora fíjese usted En esto Él nos lo dijo En el quinto sello Dice Ciertamente Solo un poco Más de tiempo Ahora esas almas Un grupo Que estaba ahí Bajo ese altar Son los mártires De los judíos Que han muerto Como mártires Amén Ellos no tienen Vestiduras blancas Pero a nosotros Dios nos ha dado Vestiduras blancas Bendito sea el nombre Del Señor Estábamos desnudos Pero Él nos vistió Con su palabra Bendito sea el nombre Del Señor Pero cuando se abrió El quinto sello Había almas Bajo el altar Que no tenían vestiduras Pero hermano Cuando la novia Subió en el rapto Y cuando los muertos En Cristo resucitaron El grupo de Pablo El grupo de Irineo El grupo de Martín El grupo de Colombo El grupo de Martín Lutero El grupo de Wesley El grupo final Que somos nosotros Aleluya Oh Dios Ayúdanos Vale la pena Vale la pena Ser cristiano No es hermoso Ser cristiano Aleluya Gracias Señor Ayúdanos Ahora usted dirá Pues cuando ya vaya A hacer el rapto Entonces yo me preparo No, usted tiene que Empezarse a preparar No espere hasta que Esos santos en Cristo Resuciten y anden Aquí en la tierra No, usted ya debe Estar listo Porque ellos no vendrán A los incrédulos Él va a compartir Su secreto del rapto Solo con aquellos Que están listos Hoy en día Tenemos el mentado Facebook Que le saca Los secretos A la gente De que comió De que ropa Trae Le saca El secreto De cosas Bien íntimas Pero la novia Hermanos Cuando Dios Le revela Ese secreto Ella no va a andar Fanfarroneando Ni divulgando El secreto Ella será tan discreta Que no tendrá Que decirle A los incrédulos Miren aquí está Por lo que yo estaba Esperando Simplemente ella dirá Señor Gracias Ahora Estoy listo No busco Fama No busco Placeres Solo busco Quiero ver A mi maestro Quiero ver A mi señor Ha visto Usted se ha encontrado Con gente Que es experta En sacarle Secretos A la gente La serpiente Era astuta En eso Por eso Cuando usted Platique Con alguien Hermano Vea Si esa persona No está tratando Realmente De engañarla Porque hay cosas Muy reservadas Muy íntimas Entre tú y Dios Nada más Y el rapto Va a ser un secreto Y el tiempo Del rapto Es tan repentino Pero también es secreto Pero nosotros Lo que tenemos Que hacer es Orar Y decirle al señor No pases de mi señor Que cuando eso suceda Yo esté listo Yo esté preparado Bendito sea El nombre del señor Gracias señor Ahora piense usted Dios viene Y revela Sus secretos Y le dijo A Eva Del árbol Que está En medio Del huerto Dice No comeréis Pero serpiente Vino Y le sacó El secreto Con que Dios Ha dicho De todo árbol Pueden comer Si Dios Nos dijo Que de todo árbol Podemos comer Menos del Menos del árbol Que está En medio Del huerto Dios dijo Ni le toquéis Y cuando ella Dijo La palabra Secreta El diablo La empezó A acariciar La serpiente La empezó A acariciar Ahí está El secreto Y cayó Pero hay cosas Que Dios Te revela A ti Que son Para ti Nada más Y el rapto Va a ser Un secreto Solo para aquellos Que hemos mantenido Esta esperanza Viva Y purificándonos Cada día Y diciéndole Dios Ayúdame A estar listo Para cuando eso Llega a suceder Que yo pueda irme Junto con aquellos Que estamos vivos Para encontrarme Contigo en el aire Bendito sea El nombre del Señor Y Dios Le dijo A Samson Mira Samson Te voy a regalar Un secreto Tú naciste Como un azareo Y nunca Vas a revelar El secreto Pero sabe Que Serpiente Era astuta A través De Dalila Cuando un hombre Empieza A querer Expresar Como opera El poder De Dios Hermano Está cometiendo Un grave error Querer enseñarle A niños Pentecostales Cosas sobrenaturales Es un gran error Oh si Oh Dios A veces uno Expresa algo Y dice Señor Ya se levantó Otra pregunta Pero déjeme Decirle algo Realmente hermanos Nosotros queremos Cada día Una Intimidad Más profunda Con Jesús Dicen Amén a esto hermanos Ahora miren A donde estoy Llegando con esto Nosotros vamos A celebrar Una boda O ya estamos De bodas Pero el Real compañerismo Entre Ruth Y Daniel Va a ser Cuando estén En lo secreto Si o no Y dice el hermano Brano Usted vive En una casa De tres Cuerpo Alma Y espíritu Amén Y no importa Que haya una casa Si es una casa Ahí solamente va a haber Sala Que viene siendo el comedor Cocina Y recámara Amén Pero donde es Donde está La parte secreta En la recámara Empieza a tener Esa intimidad Con Jesús Solo con Dios A solas Con Él Vaya A la recámara Secreta Enciérrese Con Jesús Y verá Que Él empezará A revelar Muchas cosas Y si tenemos Esta esperanza Nos vamos a Santificar Cada día Vale la pena Ser cristiano ¿No lo es? Claro que lo es Hermano ¿Quiere usted ser Cristiano hoy? ¿Vamos a ser Cristiano el domingo? Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado Y domingo también No es glorioso Ser cristiano Si lo es No es glorioso Ser cristiano Si lo es Es el lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo también No es glorioso Ser cristiano Si lo es Un aplauso Para el Señor Hermano Que Él sea glorificado En todo Que sea ensalzado Nos ayude A mantener viva Esta esperanza Él nos dio Una esperanza viva Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Vale la pena Ser cristiano Sigamos adelante Tenemos una esperanza Viva Hay Unas promesas Gloriosas Yo creo que Él quiere Que usted y yo Estemos Siendo parte de eso Vamos a ponernos de pie Padre celestial Quizás haya aquí Espíritus Tristes Dudosos Pero yo te ruego Que en esta hora Padre Tú los ayudes Que nos salgamos Somos de aquí Señor Como gente derrotada Si no como vencedores Por medio de tu sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Somos más que vencedores Podemos vencer Señor Por medio de aquel Que nos amó Y si hay alguien aquí Señor Que no tiene el Espíritu Santo Te ruego Padre Que tú Dios les des El Espíritu Santo Una palabrita Señor Que tú acomodes ahí De tu preciosa palabra En sus corazones Será suficiente Señor Para que podamos Llegar a ser Hijos e hijas De Dios Manifestados En esta generación Te ruego Que tú bendigas A su pastor En este lugar Que por años Y años Ha demostrado Su mi amado Que tú le hiciste Padre quizás Él ha pasado Luchas Pruebas Donde algunas veces Ha querido Señor Que otro tome su lugar Pero si tú lo llamaste Tú le vas a dar Las fuerzas Tú le vas a dar La sabiduría Tú le vas a dar La gracia Señor Para seguir Apacentando este rebaño Te pido una bendición Para nuestros hermanos Para nuestros hermanos Señor Sus ayudantes Aquí en este lugar Que ellos Padre Puedan Cada día Rendirlo todo A ti Señor Y saber Que estamos trabajando Para un reino No para un sistema De los hombres Aquí en la tierra Padre Gracias Si hay alguien Aquí Señor Que necesita sanidad En su cuerpo Te ruego Padre mío Que tú los sanes Tú no quieres Un cuerpo enfermo Señor Tú quieres Gente sana Que te pueda Servir con libertad Dale fe En su corazón Para creer Que tú estás aquí Para que vaya Con la certeza De que tú Eres su sanador Aleluya Hay alguien aquí También Queriendo conocer La voluntad de Dios Señor Dios Te ruego Que tú le ayudes Él vino a este culto Pidiendo Señor Que tú le mostraras Su voluntad Y yo sé Que tú le vas A mostrar Tu voluntad Perfecta Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Oh Señor Es tan preciosa Tu presencia Es tan real Señor Tu Espíritu Santo Gracias te doy En esta hora Padre Gracias Gracias No permitas Que se vaya Gente derrotada Desde el servicio Señor No permitas Que se vaya Gente confundida Padre No permitas Padre Que se vaya Gente en esta Hora Señor Con heridas Con heridas Tu heridas Señor En el nombre Poderoso De Jesucristo Te encomendamos A ti Este servicio Y rogamos Y rogamos Que tú les bendigas En el precioso Y glorioso Nombre Del Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga Señor Sea con usted Amén